¿Se acuerdan del Excitebike? Sí, ¿y se acuerdan del Limbo? Otro juego que ya jugaremos en Epimundo. Ambos juegos vamos a jugar en Epimundo, obviamente. Bueno, si unimos esos dos juegos en una especie de aventura ambiental, motoquera, ¿qué nos sale? Psebai. Es una localidad de Rusia, además, pero encima es un juego creado por un ruso en el año 2017, un juego independiente, que consiste básicamente en manejar una motito y llegar a destino vivos, primero y principal, y después haciendo buen tiempo. Para ello nos serviremos de ciertas piruetas básicas. ¿Para qué les voy a contar más? Vamos a jugar Psebai. Miren qué hermosura. Es como un Excitebike mezclado con Limbo, este juego. Para atrás, con el botón de atrás, hacemos Willy. O sea, balanceamos la moto para adelante y para atrás y con el botón de arriba, con la flecha de arriba, aceleramos. ¡Qué buena música! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! ¡Cómo se deja jugar esto! ¡Una belleza! ¡Una belleza total! ¡Y absoluta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hay mi motito! ¡Uy, la de humo! ¡No! ¡Oh! A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Se desnucó! Vamos a retroceder un poquito. Tomar impulso. Coger impulso. Ahí va. Y ahí estamos bien a unoquelados. ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! ¡Ay, ay, ay! Cuidado que acá hay que tomar impulso de nuevo. Bueno. El tiempo que hice es pésimo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Buenísimo! ¡Esa! ¡Pumba! Y ahí morimos, pero morimos contentos porque pasamos a otro nivel. Muy recomendable este juego. Es muy hermoso. ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ahí va! Ah, y ahí se da vuelta. Si agarramos ese objeto, logramos dar vuelta el eje de gravedad directamente. Como pasa con otros juegos de plataformas. Vamos a jugar al limbo dentro de poco, ¿eh? Me hizo acordar al limbo este juego. ¡Ay! ¡No llegamos! ¡No llegamos a dar vuelta a la tortilla! A ver. Me gusta cómo se muere nuestro personaje, ¿eh? Amo cómo se muere nuestro personaje. ¡Ay, no! ¿Y si cogemos impulso? ¡Mmm! ¡Ay, qué feo! Entonces vamos a tener que venir de más lejos directamente. No, 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 no. ¿Cómo es esto? Una vez. Una vez más. Ahí va. De pedo, pero llegué, ¿eh? ¡Ay, cuidado, 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 cuidado! Cuidado que hay pinches acá. Esa. Había pinches ahí. Como en esta parte. ¡Uy! Me das la... Te das la trompa. Pobre pibe. Vamos despacito. Para las motitos un poco de aceitito también, ¿no? Ahí va. Ahí vamos metiendo el freno. Pero mirá cómo se murió este hombre. A ver. ¡Oh, no! Ahí me gusta. ¡Epa! ¿Cómo se cae ese cuate? Me encanta, me encanta. Amo este juego, ¿eh? Lo recomiendo ampliamente. ¿Para allá? ¡Uy, no! Esa es una sorpresita. Vamos a tratar entonces de qué hay que hacer acá. En cuanto agarramos la cosa, frenamos, ¿no? En cuanto cambiamos de... Ahí. Y ahora sí aceleramos. Bien, 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 bien. Cuidado. Cuidado, Zaino. Ah, ¿vieron los gauchos que cagaron a trompa a los veganos? Me hizo acordar. A ver, a ver. Tomá. Morí, pero... Morí, pero feliz. Pero feliz. Morí, pero feliz. ¡Uy, no! Se me dio vuelta del bulo. ¡Ah! Tengo que tirarme un poquito para adelante. ¿No? A ver. Ahí va. No, papá. Justito, ¿eh? Justito. Vamos con una más. Y nos vamos. ¡Uh! Se ve que el juego... Es una gran... Una gran característica de este juego. Es este... Esto de dar vuelta a la taba, ¿no? Bien, carajo. Había que ir para el otro lado. No, se me va a romper la moto. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, la puta que lo parió! Reiniciar, reiniciar porque no va más. Vamos. ¡Ja, ja! Ahí va. ¡No! ¡No! Estoy tan cerca y a la vez tan lejos. Ahí. Ah, no hay manera, ¿eh? Tengo que venir con inercia. Con la señorita inercia. Ahí va. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí. ¡Bumba! Bueno, una más. Es un juego adictivo. Es un juego adictivo, pero vamos a tirar una más. ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! ¡Chau! 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 ¡Se pudrió todo! ¡Jueguen a... ¡Jueguen a... ¡Jueguen a Psebai! Y diviértanse, sean felices. Esto es como un Excitebike, pero ambientado en los tiempos modernos, con una mezcla de limbo, con una estética y una música impresionante. ¡Vamos, vamos, Don Epi! ¡Vamos, Epimundo! ¡Vamos, los juegos independientes! ¡Vamos, los juegos independientes! Gracias.